Bienvenidos aquí en Muralla de Quejas TV. Hoy nos preguntamos qué es lo que nos ocultan los medios de comunicación. En el eco del tiempo, Ejo der Zeit, un programa de la radio suizo en SRF1, se ha informado en un reportaje sobre la India en Punjab que centenares de campesinos se suicidan porque ya no pueden vivir del ingreso de sus campos. Los suicidios muchas veces no fueron reportados y tampoco publicados por las autoridades ni por los medios de comunicación a fin de que no sea difundido en toda la India sobre lo que sucede realmente en la parte más fértil y rica de su país. Pero SRF1 no mencionó con ninguna palabra cuál sea el motivo fundamental de la pobreza y desesperación de estos campesinos. Cada año estos están obligados a comprar de nuevo de la empresa Monsanto semillas a un precio muy elevado y éstas no son progresativas. Es decir, una inmensa avaricia a expensas de los más pobres. ¿Por qué entonces callan los medios de comunicación y por qué no interviene la justicia? Queridos espectadores, muchas gracias por su atención. Mándenos su opinión sobre este programa y si tiene usted una noticia de queja o injusticia, mándela a Muralla de Quejas TV. Muchas gracias. Hasta pronto aquí en Muralla de Quejas TV. Gracias. 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 Gracias.